La empresa mexicana Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, destinará 7.400 millones de pesos para proteger nuestro planeta. La compañía obtuvo los recursos a través de una emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores. Arca Continental destinará la suma millonaria a refinanciamientos estratégicos que le permitan integrar en promedio 50% de PET reciclado en las botellas producidas por la empresa en el año 2030. El utilizar cada vez más PET reciclado tiene un impacto mayúsculo en nuestro planeta. Con esta decisión se permite que las botellas de PET puedan reciclarse varias veces y evitar el uso de nueva resina. Las calificadoras Fitch Ratings y S&P otorgaron la mayor calificación crediticia a los bonos de Arca y en el mercado hubo una sobredemanda de los certificados bursátiles. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.